El Uruguay hoy nos dio una clara señal y el mensaje de hoy es de una alternancia plural. Hay tierra fértil para los acuerdos. Yo quiero dedicarme a que los uruguayos en cualquier rincón del país sientan que su gobierno los quiere, los respeta, los cuida y ahí va a estar para generar paz social. Un gobierno multicolor que no pierda la dignidad internacional abrazándose a dictadores y violadores de los derechos humanos. Yo quiero que el uruguayo sea un gran controlador de sus gobernantes. Le quiero pedir a mis compañeros dedicarle los mejores cinco años de su vida para que el país se ponga de pie, levante la frente y se eche a andar. ¡Gracias!